Vamos a saludar al presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo, que tiene la gentileza de acercarse hasta aquí al ECO Multimedios. Juan, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien, un gusto estar siempre acá por Tandil, esta ciudad tan linda de la provincia. Ahora en un ratito la vamos a sumar a Andrea también desde la radio para que se sume con alguna consulta, con alguna pregunta, si hacemos la nota entre todos. Pero ya lo tiene al presidente Tandil desde ayer, haciendo algunas recorridas, cuéntenos Juan un poquito. Sí, nosotros desde el banco, porque esta es la impronta, además que fijó nuestro gobernador, Axel Kicillof, queremos un banco cercano, y eso también implica que nosotros como funcionarios tenemos que estar en contacto con la realidad de todo el banco, en toda la provincia, así que ayer tuvimos una jornada de trabajo, también fue una oportunidad para visitar nuestro jefe de centro zonal, lamentablemente falleció esta semana y queríamos estar acompañando a los trabajadores, a las trabajadoras, así que tuvimos una agenda cargada de trabajo, visitamos después a la tarde Cañoli, que es una empresa que trabaja mucho y con el banco, y también hoy vamos a estar visitando otros clientes, una agenda de trabajo muy cargada, que de nuestro lado implica un banco público y un Estado presente también en Tandil. Correcto. ¿Cómo se manifiesta justamente ese banco público en lo que tiene que ver con créditos para el sector productivo? Lo que nosotros trabajamos es una definición estratégica, que es apostar fuertemente al financiamiento productivo, con mucho énfasis en las pequeñas y medianas industrias, pero también acompañando a todo el entramado productivo de la provincia. Así es que desde nuestra línea Repime, lanzadas en el lejano febrero de 2020, antes de la pandemia, cuando pensábamos en otra realidad, a todos los instrumentos que el banco tiene, y también complementándonos con las herramientas que ofrece el Estado público provincial. Nosotros a través de un convenio con el Ministerio de Producción de la provincia, podemos financiar hoy proyectos de inversión a 5 años en el sector productivo con tasas que empiezan en el 20%, que realmente financiar un proyecto de inversión en esas condiciones es muy favorable. Es una apuesta del gobierno de la provincia a la producción monarense, sin duda. Correcto. Y creo que tienen números en cuanto a créditos otorgados en esta parte de la provincia. Sí, sí. Ahora no tengo el dato presente, te los confirmo, pero sí, sí, realmente el banco en Tandil, porque Tandil además es una ciudad, un municipio netamente productivo, diverso, con una densidad en su entramado productivo, donde el banco tiene una presencia histórica, y que nosotros como definición política estamos apostando a reforzar fuertemente, con un acompañamiento regular del banco, con esto que hablábamos, toda la gama de productos, desde el capital de trabajo a corto plazo, con descuento de cheques y cheques, hasta proyectos de inversión, siempre a tasas competitivas, porque ese es el rol del banco público. La vamos a sumar, Rodolfo, Andrea. Andrea Sánchez está en el estudio de la radio, está allá por comenzar cosas que pasan, pero la sumamos a ella también. También estamos al aire, Juan, a través de la radio del canal del ECO, a través del canal de streaming también. Andrea, ¿cómo va? Digamos que es un pase periodístico. Así es. Buen día para ustedes y, por supuesto, para Juan Cuatromo, con quien hablamos hace también unos días en Informadísima. Juan, la pregunta es, a ver, se aprobó una ley en la legislatura bonaerense, tanto Cámara de Diputados como Senadores, que va a eximir del pago de impuestos inmobiliarios a muchos rubros. Bueno, ¿esto desde cuándo se va a ser efectivo y cuál es el alcance? Mira, la ley se aprobó ayer, fue fruto de la discusión y la negociación política, tanto con los actores del sector productivo como con la oposición, porque así se aprobó la ley. Entiendo que se va a reglamentar en breve y ya va a entrar en vigencia. Los lineamientos grandes, porque después seguramente ayer hubo ajustes en la Cámara de último momento, es la exención de los impuestos inmobiliarios del 2020 hasta ahora para los sectores fundamentalmente vinculados al turismo, pero también otras actividades que son las que sufrieron fuertemente el impacto de la pandemia, las restricciones. Sabemos que la gestión epidemiológica impuso restricciones en la actividad económica y que ahora en este tiempo que empezamos a transitar de salida a la nueva normalidad, es un desafío del Estado también estar presente en este acompañamiento, en una temporada de verano que esperamos que sea muy buena y que eso va a ser una palanca para la reactivación de todos los sectores, pero bueno, el gobierno de la provincia va a acompañar fuertemente este proceso para empezar a transitar el nuevo tiempo de esta pospandemia. Estaba leyendo acá, entre el 2020 y 2021, más de 5.800 millones de créditos productivos aquí en el Banco Provincia para toda esta zona. Sí, ahí está, ese era el dato que no me acordaba, pero que lo estuvimos hablando con André hace poco, porque esto que decíamos, el Banco va a acompañar a la producción, ustedes saben que el Banco es la única entidad financiera con presencia en los 135 municipios de la provincia. Estamos presentes en todo el territorio con toda la diversidad y la riqueza que tiene la producción bonaerense y a partir de esa apuesta del Banco, bueno, Tandil con la potencia que tiene su sector productivo, realmente el financiamiento y el acompañamiento del Banco ha sido muy importante. El Banco acompaña a la producción, pero también acompaña a la población, podemos llegar a decir, hay distintas acciones que se vienen llevando adelante, algunas incluso promocionales, pero que benefician justamente a la gente, en definitiva, Cuenta DNI es un ejemplo de eso, ¿no? Sí, sí, la verdad que la estrategia con Cuenta DNI apunta a acompañar a dos sectores, por un lado, por supuesto, a los y las bonaerenses, es una herramienta muy fácil de usar, muy sencilla, que tiene todos los atributos o más, es una de las mejores billeteras que ofrece hoy el sistema financiero, es un orgullo tenerla de la banca pública, que sea totalmente gratuita, quienes son clientes del Banco se la descargan y empiezan a operar, quienes no son clientes del Banco se la descargan y en 48 horas van a estar habilitados para poder operar, con una estrategia de descuentos que en este caso tenemos durante octubre un descuento de 40% para la compra de alimentos en comercio de cercanía y 35% en supermercados dos veces por semana. Este es un programa financiado por el gobierno provincial, es una decisión de nuestro gobernador, Axel Kicillof, que también pone en valor el rol político del Banco. El Banco es la herramienta financiera del Estado provincial, es la manera en la cual el Estado provincial puede hacerse presente en toda la geografía bonaerense y con Cuenta DNI lo estamos haciendo. Por supuesto que esa es una. Y la otra es acompañar al comercio de cercanía. Ustedes saben que acá en Tandil, ayer cuando hacíamos una recorrida, vimos muchos negocios que he escrito con TISA 40% de descuento. Eso, para el comercio de cercanía, poder ofrecer ese tipo de acciones es totalmente novedoso y los pone en igualdad de condiciones ante cadenas que tienen mucha más potencia y que al mismo tiempo nos permite acompañar a las cadenas de barrio y o de presencia regional. Vamos a estar visitando hoy Argos, Argos que sabemos que ha tenido un gran impulso con Cuenta DNI, Juan Favre es un cliente del Banco muy tradicional y realmente entendemos que fue una herramienta que acompañó mucho, Monarca también, ha sido muy acompañado por el Banco a través de esta herramienta. O sea que nos permite llegar a dos universos y que era una demanda cuando yo llegué al Banco, había un pedido de los comercios en este diálogo que nosotros siempre proponemos, de que las promociones también lleguen a los comercios de barrio y bueno, esa es la decisión que nosotros tomamos. Andrea. Juan, a ver, vamos a decir que por supuesto a raíz de la pandemia pero ya que se venía gestando algún tipo de cambio para utilizar más herramientas digitales o electrónicas si se quiere para manejarse con el banco, entiendo que la decisión no depende por supuesto de esta entidad, pero ¿se piensa retornar a un sistema de funcionamiento habitual como estaba en prepandemia? Mira, ahí lo importante es que desde hace dos semanas el banco opera con el 100% de sus trabajadores y sus trabajadoras en las sucursales. Esto que nos permitió hacer un uso mucho más eficiente del sistema de turnos. Hoy en el 80% del banco se consigue un turno para el otro día y luego en el 100% de las sucursales el máximo de espera son 4 días en función de la demanda que tenemos. Y aquí lo que nosotros decimos es, por supuesto, que esto es una decisión que nos excede, nosotros nos adaptaremos a lo que definan las autoridades competentes. Pero mientras estén los turnos, me parece que también es una buena práctica que lo incorporemos porque nos ordena la vida cuando vamos al banco. A veces es cierto que antes uno podía tener esa demanda espontánea, como se le dice, pero también que a veces perdías muchas horas en el banco hasta que te atendían. En cambio hoy con un turno uno puede decir, voy al banco a las 11 de la mañana a hacer determinado trámite o consulta y te van a atender y quizás en 15 minutos, media hora, resolviste algo que te llevaba toda la mañana. También el sistema de turnos tiene ese beneficio, más cuando a partir de poder trabajar con todos nuestros trabajadores y trabajadoras podemos aumentar la oferta de turnos. Correcto. Hay varias preguntas para el Presidente. Si el crédito Renovate aplica para jubilados del IPS hasta 100.000 pesos. También dicen o solicitan créditos blandos para contratistas rurales. Hay un mix de pedidos, de consultas que tienen que ver justamente con parte del sector productivo. Sí, la línea Renovate no tiene... Sí, por supuesto que aplica es una línea que se accede, porque viene de los tiempos de la pandemia, se accede directamente por el home banking, o sea que los clientes que operen con el banco y estén precalificados accediendo a la web del banco van a acceder a la oferta. Sobre lo otro, nosotros como te decía antes, apostamos al diálogo permanente con todos los sectores productivos, de que llegamos al banco, relanzamos los consejos consultivos regionales, que es una herramienta con la cual el banco se vincula con los sectores institucionales a nivel provincial, sectorial y regional. No es lo mismo la realidad industrial en Tandil que probablemente en una localidad conurbana. Nosotros trabajamos para generar herramientas que atiendan las necesidades específicas de los diferentes sectores. Eso fue lo que, por ejemplo, tuvimos una muy buena reunión de trabajo ayer con la gente que les comentaba acá en Tandil de Cañori, para pensar este tipo de estrategias donde el banco puede ofrecer un servicio financiero de vanguardia acompañando la producción. Está Juan Cuatromo, presidente del Banco Provincia. ¿No es un tema menor el cambio de imagen que se ha notado en el Banco Provincia? ¿Cambio de imagen, cambio de logo, en el cual están trabajando y creo que ya está impuesto en las apps, en las aplicaciones, como decíamos, ya se descargó? ¿A qué se debe y cuál es un poco el objetivo de esto? Mirá, el cambio, digamos, no se acota a un cambio de marca, sino que es parte del proceso bicentenario del Banco Provincia. En septiembre del año que viene el Banco Provincia va a cumplir 200 años. Es la institución financiera, por supuesto, más antigua del país, de las más antiguas de Latinoamérica. Y en ese proceso de bicentenario, nosotros lo que trabajamos a partir de nuestros equipos del Banco, nuestros equipos creativos, fue pensar una marca que nos permita posicionarnos en línea con lo que interpretamos son las mejores tradiciones históricas del banco, vinculado a la producción, un banco de cercanía, esto que hablamos de la presencia en los 135 municipios, y que al mismo tiempo nos permita proyectarnos a futuro como un banco de vanguardia en términos de innovación y de nuevos servicios financieros. Eso es lo que quisimos sintetizar en un proceso que ya está iniciado, que nos va a llevar durante todo este año de cara al bicentenario a hacer el despliegue de la nueva imagen, que apuntamos que a partir, además de diferentes hitos que se van a ir produciendo en este año, nos encuentre en el bicentenario con un banco que, en línea con su tradición histórica, al mismo tiempo pueda plantearse como un banco con mucha perspectiva de futuro y con mucho anclaje en la provincia de Buenos Aires. Correcto. Bien, otra consulta que está llegando por acá, bueno, dice, soy prestador turístico, quisiera saber si para la próxima temporada Tandil estará incluida dentro de las promociones del Banco Provincial. Sí, nosotros estamos trabajando en lo que van a ser las acciones de verano, también estamos trabajando, y esperamos poder anunciarlo en breve, en acciones de financiamiento para que los sectores puedan generar herramientas, a veces ante la temporada tener un capital de trabajo es fundamental para poder crecer y ofrecer un mejor servicio turístico, así que sí, vamos a estar con una presencia muy fuerte, porque la temporada que se viene y en la provincia, si nosotros decimos que el banco tiene impronta de cercanía y tiene que estar, claramente vamos a tener una presencia de acompañamiento muy fuerte porque es nuestro rol. Andrea, la última es tuya, así lo liberamos a Juan Cuatromo, presidente del Banco Provincial, que está aquí en los estudios del Ecomultimedios. Juan, de las alternativas de inversiones con las que cuenta el banco, ¿cuál es la herramienta que hoy más se solicita? Mirá, el banco tiene todas las herramientas de inversión que hoy ofrece el sistema financiero. Una cosa que nosotros trabajamos mucho es en explicar los diferentes productos y los diferentes perfiles de riesgo. Esto es importante porque a veces la gente que dice, yo quiero un ahorro para protegerme de la inflación. Bueno, eso es un plazo fijo, UBA que ajusta por inflación, que ajusta por ser, se puede contratar a través del home banking. Alguno otro dice, no, yo prefiero un instrumento más tradicional, plazo fijo en pesos también por el home banking. Después tenemos quien prefiere un fondo común de inversión, el banco tiene una amplia gama de productos de inversión, a veces tienen un riesgo más grande o la gente los conoce menos. Pero también los tenemos y por supuesto hay acciones. Lo que pasa es que cada tipo de inversor, cada uno de nosotros con la plata tiene una relación diferente. Hay gente que es un poco más agresiva, gente que es un poco más conservadora. Ahí lo importante es que sepan que el banco, esto que hablamos de la capacidad del banco público de ofrecer todos los productos, el banco tiene una oferta también en productos de inversión que es de las más completas del sistema financiero. Así que quien tiene alguna consulta puede acercarse, el banco tiene un centro de inversión con presencia en cada uno de los centros, así que acá en Tandil también estamos para brindar el asesoramiento e ir despejando estas dudas. Juan, le agradecemos mucho su presencia aquí en el ECO Multimedios. Gracias por la invitación. Muy amable. Juan Cuatromo, presidente del Banco Provincia. Andrea, este pase se cierra así, digamos.